Esperamos por la salida y ya abren la compuerta, si están en carrera de Secret Bird, Saratoga 70, Karakorom Jet, lucha grande, también se une a la parte de afuera, Secret Paradise, en los primeros 200 metros sigue la batalla adentro, Saratoga 70, luego Karakorom Jet, Secret Paradise, y a la parte de afuera, Hinchababy, se acerca, ya a doblar la primera curva, y Saratoga 70, a la delantera por cabeza para la segunda posición, ataca afuera, Hinchababy, pasa al frente, entrando en la recta lejana, Hinchababy por cabeza, Saratoga 70, vuelve a la carga adentro y vuelve a la delantera, cuando van a los mil metros, Saratoga 70, a la delantera por un cuerpo, Hinchababy al segundo, a tres en el tercero, Karakorom Jet, a dos, en el cuarto, Secret Paradise, a medio en el quinto, adelanta la parte de afuera, Secret Bird, seguida de cerca de Silverwebby, en los 700 finales, Saratoga 70, solo un cuerpo al frente, Secret Bird, Karakorom Jet, y Silverwebby, le atacan con fuerza, Silverwebby, al adelanter en los 500, despega un cuerpo para el segundo, Secret Bird, en el tercero, a dos, Saratoga 70, en el cuarto, y pasa ahora al tercero, Murlan Like, entrando en la recta final, Murlan Like, pasa al segundo, y viene a buscar a Silverwebby, en los 200, ya domina y se despega, aquí en los 125 metros finales, Murlan Like, tres cuerpos sobre Silverwebby, y ya tiene el triunfo asegurado, ganando, Murlan Like, por casi tres cuerpos segundo, Silverwebby, para el tercero, la platanera, luego Secret Bird, Saratoga 70, y el resto atrás, con el Esplarción, Marí, en el último lugar. Gracias. 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 Gracias.